Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Míranos Señor Desde tu santuario Mira nuestra ofrenda De adoración Óyennos Señor Sentado en tu trono Oye alabanzas Cantamos hoy Míranos Señor Desde tu santuario Mira nuestra ofrenda De adoración Óyennos Señor Sentado en tu trono Oye alabanzas Cantamos hoy Alem Alem Hosanna Alem 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 Hosanna Alem 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 Amen Alem ¡Gracias por ver el video! Padre es el amado, amado del cielo, deseado en la tierra, bienvenido eres, bienvenido eres. Amado del cielo, deseado en la tierra, bienvenido eres, bienvenido eres. Amado del cielo, deseado en la tierra, bienvenido eres. Amado del cielo, deseado en la tierra, bienvenido eres. Amado del cielo, deseado en la tierra, bienvenido eres. ¡Entraré! 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 Tu voz es Rey, Aleluya Tú eres Santo Rey, te adoramos Jesús Aleluya, Aleluya, Aleluya Ante tu entrada a triunfar Cielo y tierra se unirán La atmósfera te obedecerá La atmósfera te obedecerá Ante tu entrada a triunfar Cielo y tierra se unirán La atmósfera te obedecerá La atmósfera te obedecerá Ante tu entrada a triunfar Cielo y tierra se unirán La atmósfera te obedecerá La atmósfera te obedecerá Al Rey de Gloria Exalta al Rey Al Rey, Aleluya 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 Alza puerta a vuestras cabezas Alza puerta a vuestras Al Rey, Aleluya 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 Ante tu entrada a triunfar Cielo y tierra se unirá La atmósfera te obedecerá Ante tu entrada a triunfar Cielo y tierra se unirá La atmósfera te obedecerá Ante tu entrada a triunfar Cielo y tierra se unirá La atmósfera te obedecerá Ante tu entrada a triunfar Cielo y tierra se unirá La atmósfera te obedecerá Ante tu entrada a triunfar Cielo y tierra se unirá La atmósfera te obedecerá La atmósfera te obedecerá Ante tu entrada a triunfar Cielo y tierra se unirá La atmósfera te obedecerá La atmósfera te obedecerá La atmósfera te obedecerá La atmósfera te obedecerá Entra la atmósfera te obedecerá Entra la atmósfera te obedecerá 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 Entra la atmósfera te obedecerá 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 ¡Vamos, levanta, Dios! ¡Vamos, levanta, Dios! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!